Bien, creo que ya se está grabando. Bien, sí, ya se está grabando. Ok, ahora, bien, los que no estuvieron en la mañana y todavía no ven el video, lo que estuvimos platicando a grandes rasgos es lógica para qué, ¿no? Entonces, determinamos, bueno, estuve preguntando cuáles son las cosas que ustedes consideran importantes para la lógica y una de las cosas que se estuvo mencionando fue que la lógica ayuda a formalizar las matemáticas. Entonces, antes de irnos a esta parte directamente de qué sirve para formalizar las matemáticas, pues empecé a hablar de una manera más general que fue en relación al pensamiento, ¿sí? Entonces, la lógica, antes de empezar a hablar de una lógica formal, queremos tratar de formalizar o dar una estructura a nuestros pensamientos, ¿no? Y como, este, y a través de esto, pues tratamos de contestar de manera muy general las preguntas a qué es pensar y para qué sirve pensar. Entonces, esa parte del pensamiento, pues, una de las importancias fue resolver problemas y dependiendo de las necesidades del humano, dependiendo de en cada punto de la historia, los problemas son de diferente índole. Entonces, primero, pues, nos interesaba sobrevivir y después, ya que sabemos cómo sobrevivir, sobrevivir, pues es lo más básico, satisfacer nuestras necesidades básicas para poder sobrevivir. Entonces, vamos a tener, ¿de qué manera el humano puede tener un bienestar? Entonces, este bienestar, pues, de aquí vienen surgiendo lo que son las leyes, lo que es un ciudadano correcto o un ciudadano, este, pues, correcto, que viva bien. Y, pues, para llegar a un ciudadano correcto o que tenga buenas, este, bases, por así decirlo, para un bienestar en su vida, debe tener o se consideraban esas tres áreas, ¿no? Que es la filosofía, la naturaleza y las matemáticas, ¿no? Entonces, aquí viene el, uno de los conceptos importantes que es las matemáticas, ¿no? Y lo que estuvimos como concretando un poquito es que los pensamientos al final, pues, sin verlo de la manera neurológica, es, pues, es un conjunto de ideas. Nuestros pensamientos son ideas y lo que buscamos a través de nuestra lógica es tratar de formalizarlos, formalizarlos o concretarlos, de alguna manera, ¿no? Y ese proceso para poder concretar o formalizar nuestro pensamiento es a través de la lógica. Entonces, nos vamos a interesar en, este, en ubicar lo que son algunas proposiciones. Entonces, lo que sigue toda nuestra discusión fue determinar qué tipo de enunciados nos interesan. Y esos enunciados los vamos a llamar proposiciones. Entonces, en ese sentido, más bien en esa dirección de poder determinar qué tipo de enunciados nos interesa, pues, ahora, pues, voy a comenzar con esta parte de dónde viene todo este formalismo que conocemos en las matemáticas, que, pues, viene a partir de la lógica aristotélica, ¿sí? La lógica aristotélica, pues, viene de la época de Aristóteles, ajá, pero aquí viene una parte de, para describir el mundo. Ajá, entonces, esta lógica aristotélica lo que busca o buscaba es describir el funcionamiento del mundo. Y a través de tratar de caracterizar o de describir cuál es el funcionamiento del mundo, lo divide en tres partes. Esas tres partes, este, se le llama el sujeto, el asunto, más bien, perdón, en la lógica aristotélica, pues, se fija en la identidad, en el principio de no contradicción y el tercero excluido. Esas tres características para poder describir el funcionamiento del mundo, pues, las traemos a lo que va a ser nuestra lógica matemática. Ajá, y esa lógica matemática, lo que, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita nos vamos a centrar en cada una de estas partes, ¿no? ¿Qué quiere decir la identidad? ¿Qué quiere decir el principio de no contradicción y del tercero excluido? Entonces, en la primera parte nos está diciendo que algo no puede ser o no ser. Algo así como la famosa frase de Shakespeare, de ser o no ser, ¿no? Lo que quiere decir es que si ustedes tienen, por ejemplo, una proposición, una idea, esta tiene que ser A igual a A y ya, ¿no? Este principio de identidad, pues, justamente es el principio de igualdad o la tautología que la podemos abstraer y decir que es nuestra tautología A es igual a A y eso siempre va a ser cierto. Y a partir de este principio de identidad, pues, naturalmente, si nos vamos en un mundo más filosófico, se vienen a preguntas como ¿Quién soy yo? O sea, ¿yo soy realmente Adriana? Entonces, ahí se vienen como otras cuestiones que pueden caer en el lado filosófico. Pero, ajá, justamente la cuestión binaria, esa la vamos a traer al asunto en matemáticas. A es igual a A y ya. Eso siempre va a ser cierto. Lo que quiere decir que ahí vamos a tener una tautología. Por otro lado, vamos a tener el principio de no contradicción. Lo que quiere decir es que es imposible, aquí tal cual lo que nos dice la lógica aristotélica, es que es imposible que un atributo pertenezca o no pertenezca al mismo tiempo. Entonces, en la mañana más o menos me platicaban eso de encontrar la veracidad de algo, ¿sí? Lo que quiere decir en nuestro contexto, desde el punto de vista de matemáticas, es que un teorema va a ser verdadero. Lo que dice va a ser verdadero. No va a suceder que ese objeto o esa idea va a ser verdadero o falso a la vez. Una cosa es hablar de que no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo y otra cosa justamente son las paradojas. Entonces, bajo el principio que nosotros buscamos, que es tener un sistema, que el estudio de las matemáticas, que todo nuestro sistema sea consistente, pues necesitamos fijar que todas nuestras reglas satisfagan este principio de no contradicción. Entonces, las paradojas a lo largo de la historia, lo que han ayudado a poder precisar todas esas reglas. Al final, la lógica, como está aquí escrito, nos ayuda a formalizar, ¿no? Queremos formalizar ya sea las matemáticas en el sentido de tener un lenguaje, reglas de inferencia, reglas de inferencias y todo nuestro lenguaje, que son nuestros símbolos, ¿no? Y por otro lado, ya de manera muy general, queremos formalizar nuestro pensamiento para poder deducir y concluir cosas adecuadamente sin tener ambigüedades. Lo mejor que se pueda. En matemáticas, como lo decías en la mañana, es como más fácil, ¿no? Porque podríamos decir es verdadero o falso, pero no puede pasar las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Y esto de que no puede pasar las dos cosas al mismo tiempo es el principio de no contradicción. Entonces, ese es un pilar para que nosotros podamos definir bien lo que va a ser nuestro sistema, ¿no? Todo nuestro, pues las matemáticas como tal, ¿no? Queremos que sea consistente. Y por último, el tercer excluido, que está muy relacionado al principio de no contradicción, es dos proposiciones contradictorias no pueden ser verdaderas a ambas, ¿sí? Eso quiere decir que no puede estar a... Aquí no podemos tener a y no a al mismo tiempo. A y no a no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Ajá, esto no puede ser. ¿Que las dos sean verdaderas? No puede ser. Ajá. Entonces, el principio de no contradicción y el tercer excluido están de la mano, porque por un lado nos está diciendo que, por ejemplo, aquí van en el sentido de A está en A y A no está en A, ¿sí? Entonces, todavía no escribo simbolitos, porque todavía no vemos simbolitos, pero lo que estamos teniendo aquí es, dado el principio de no contradicción, nos viene a fortalecer nuestro tercer excluido, ¿no? Donde dos verdades no pueden estar al mismo tiempo si son contradictorias. Entonces... Profesora, perdón. ¿Usted está escribiendo algo o nos está compartiendo la pantalla de hace rato? Estoy compartiendo la pantalla. ¿No la ven? Sí, pero es lo de la presentación pasada. Nada más. ¿Siguen viendo el diagramita? Está lo de bienestar, sobrevivir y todo eso, pero lo de los principios que había dicho, no. A ver, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. ¿Ya se ve algo? Pues sigue lo mismo. Todavía se ve la diapositiva anterior. ¿Ahí? No, creo que no. Qué raro. A ver. Ahí ya no están viendo nada, ¿verdad? No, ya no. ¿Ahí? Ahí sí. Ah, sí, ya. Gracias. Ahí ya está. ¿Por qué no me escriben en el chat? Desde las 11. O sea, llevan 13 minutos o 12 minutos viendo la misma pantalla. No, escríbanme. Sí estoy al tanto de los, del chat y de todo. O sea, escríbanme. Va. Entonces, ahí está la lógica isotélica. Entonces, su función o su propósito era describir el funcionamiento del mundo y se separaba, al menos en tres partes, bueno, se separaba en tres partes lo que se le llama el asunto. Ajá. Entonces, no me voy a meter tanto en esa parte de la lógica isotélica porque, pues, tampoco soy experta, pero rescato los, es lo que, la clasificación del asunto en la lógica isotélica porque son principios que tomamos en la lógica matemática, ¿sí? Entonces, la primera es la identidad, donde vamos a tener que A es igual a A y eso siempre va a ser, ¿no? Entonces, tenemos ahí nuestra primera tautología. El principio de no contradicción, de que un elemento pertenece a A o no pertenece a A, pero no se valen las dos al mismo tiempo, ¿no? Sí voy a subir todas estas dos. Y por último, tenemos el tercero excluido, que dos proposiciones no pueden ser verdaderas al mismo tiempo si les está representando una contradicción. Y aquí, de las cosas muy filosóficas que se pueden estar preguntando, o en esa época se preguntaba, era justamente de, pues, ¿soy Adriana o no soy Adriana? Entonces, ahí se pueden ir como preguntándose quién es Adriana realmente, ¿no? Si es el nombre o es el conjunto de, no sé, de la parte, bueno, de aquí se pueden ir como varias cosas, ¿no? La parte mental, física, espiritual, ¿qué quiere decir todo eso? Entonces, ya se empieza a complicar mucho el asunto, ajá. Pero, a nosotros no nos interesa irnos por ese lado, nos interesa fijarnos justamente en una lógica binaria, ¿sí? La lógica que viene siendo la lógica matemática deductiva, ¿no? Entonces, de aquí, este, de esta primera parte, es donde nosotros vamos a estar fundamentando nuestros, nuestros estudios, ¿no? Entonces, ¿alguna duda, pregunta? Ya están las notas. Ya pueden ver la presentación. Entonces, ¿preguntas? ¿Hasta aquí? Sí, no. Bien. Entonces, ahora nos vamos ya, bueno, voy a dejar eso ya por un, por un lado. Ya nos vamos ahora. Todo bien, ¿verdad? Se trabó muy feo. Ok. Ahora nos vamos justamente a definir en nuestros símbolos y nuestras, en nuestras tablas, ¿no? Ya con los ayudantes van a estar trabajando eso de más a fondo, pero, este, vamos a empezar con esta parte, ¿no? Entonces, vamos a dar, que aquí se ve el chat, espérenme un tantito. Entonces, vamos a tener ya, este, símbolos, ¿no? Entonces, vamos a tener, ah, bueno, antes de nuestros símbolos, nuestras proposiciones. ¿Qué es lo que, con todo esto, cuáles son las proposiciones o los enunciados que vamos, que nos interesa en matemáticas? Las que podemos ver si son verdaderas, ¿no? Verdaderas o falsas, pero no al mismo tiempo, ¿no? Que, que satisfagan nuestro principio de tercero excluido, ¿no? Es verdadero o falso, pero no al mismo tiempo. Entonces, son afirmaciones, son afirmaciones que podemos determinar, podemos determinar, Carlos, dime. Ah, fue sin querer, perdón. Ah, ok. ¿Eh? Ven, sí estoy atenta. Este, son afirmaciones que podemos determinar si son verdaderas. Si son verdaderas. O falsas. Pero. No son al mismo tiempo, pero no al mismo tiempo. Entonces, aquí, justamente estas proposiciones con las cuales nos estamos fijando, lo que quiere decir es que satisface el tercero excluido. Ajá, entonces, en nuestro, digamos, como este universo de estas matemáticas, solo nos interesa que ya, las que van a ser verdaderas, van a ser verdaderas, todos nuestros enunciados, pero no pueden ser verdaderas al mismo tiempo si son contradictorias. Ajá. Entonces, más allá, bueno, aquí leyendo los comentarios, Bruno dice, enunciados que declaran algo. Muchos, hay muchos enunciados que declaran algo, pero existe esta ambigüedad, ¿no? Entonces, queremos cosas que no sean ambiguas. Entonces, lo que va a ser distinto a estos enunciados que declaran algo con otros más, son aquellos que satisfacen nuestro tercero excluido. Es verdadero o falso, pero no al mismo tiempo. Ajá. Esta, esta parte de, bueno, el tercero excluido. Ok. Ya dicho, las proposiciones en la lógica matemática, lógica formal, como lo quieran ver, generalmente nos denotan como, con letras mayúsculas, ajá. Entonces, aquí como notación de nuestras proposiciones, pues, van a ser nuestras letras P, Q, R, S, ¿no? Entonces, van a ser nuestras letras mayúsculas lo que vamos a estar denotando a nuestras proposiciones desde el punto de vista de lógica. Nuestras proposiciones, como bien dice aquí, son afirmaciones. Entonces, lo que estamos haciendo es representar nuestras oraciones o nuestras ideas con letras. Ajá. Entonces, no es la primera vez que lo hacen, sino que ustedes lo han hecho con álgebra, ¿no? Por ejemplo, cuando nos empiezan a introducir el lenguaje álgebraico. Entonces, al final, todo es álgebra. Bueno, dicho de así tan, a grosso modo, ¿no? Entonces, ya tenemos nuestras proposiciones y después vamos a definir lo que van a ser nuestros conectivos lógicos. Los conectivos lógicos, ya lo estuvieron trabajando en algunos otros cursos. Entonces, voy a colocarlo aquí, conectivos lógicos. Los conectivos lógicos, como bien dices, van a conectar nuestras proposiciones. Ajá. Entonces, en ese sentido, ustedes ya conocen algunas que son los implicas, pero vamos a denotar dos antes que nuestras implicaciones o nuestras flechitas, ¿no? Entonces, conectivos lógicos, vamos a tener el simbolito como una V invertida. Esta V invertida, lo que significa es una I. Entonces, como ejemplo, si yo tengo dos proposiciones, digamos, tengo la proposición P y Q. Ajá. En el sentido lógico o escritura lógica, esto lo vamos a escribir P y Q. Ajá. Entonces, ese simbolito, la V invertida, es la I como conectivo lógico, ¿sí? Entonces, ya vamos a estar trabajando. Ay, la reunión terminará en diez minutos porque... Bueno, ahorita nos volvemos a conectar, nos va a sacar. No sé por qué, pero nos volvemos a conectar en este enlace. Pero bueno, termino con esta idea de esta I. Vamos a hacer la diferencia cuando tenemos que utilizar el colectivo lógico y cuando no, ¿sí? Toda la parte o lenguaje que vamos a trabajar en la lógica formal tiene que ser con el lenguaje formal en las matemáticas. Generalmente, en las demostraciones que ya han estado observando, hay una mezcla entre el lenguaje formal, que es con nuestros conectivos lógicos, y el lenguaje cotidiano. Entonces, ahí, pues nada más hay que tener cuidado de cómo utilizar nuestros conectivos lógicos. A veces uno abusa de estos, ¿no? Tenemos la I, vamos a tener otro conectivo lógico que es la O, ese significa O. Entonces, nuevamente, si yo tengo dos proposiciones P y Q, entonces simplemente lo denoto P o Q. Y es, bueno, y esto lo escribo como P o Q. Ahora, una observación importante es que sí, o sea, el problema es que sí tengo el premium porque estoy con la cuenta de la UNAM. Entonces, no me debería sacar, entonces ese es un detalle. Ah, pero bueno, seguimos con esto. Tenemos la O. Ahora, una observación importante con la O es que es una O no exclusiva. Es decir, la O, pues ahora creo que una palabra muy recurrente de muchos discursos políticos, es la inclusión, ¿no? Entonces, esta O es inclusiva. Entonces, si digo que, por ejemplo, yo, Adriana, ¿no? Adriana, me preguntan. Adriana. ¿Quieres café? O T. Bueno, si lo veo como la O con mi conectivo lógico, entonces yo le puedo decir que o los dos. No me está diciendo que si elijo café, entonces no elijo té. Que a lo mejor cuando ustedes van a comer en la calle o un desayuno o algo así, un paquete, le dicen, es uno o el otro, ¿no? No se puede ambos. Esa O es una O exclusiva. En nuestro conectivo lógico, la solución o la respuesta pueden ser las dos cosas, ¿no? Entonces, para una O exclusiva, yo puedo contestar, quiero café. Quiero té. O. Quiero ambos. Ajá. Entonces, esta O exclusiva. Inclusiva, perdón. Yo puedo tener esta última respuesta, ¿no? Quiero ambos. Y luego vamos a tener nuestro tercer conectivo que va a ser una no, la negación. Entonces, como de nuestra lógica aristotélica, nos está diciendo que también es muy importante trabajar una no. Ajá. Entonces, la negación, ajá, la vamos a denotar con este simbolito. Este va a ser un O. Entonces, si yo tengo una proposición P y la quiero negar, es decir, no P, simplemente lo vamos a denotar como no P. Y con el... Bueno, todavía. ¿Hay O exclusiva en álgebra? Sí. Hay O exclusiva en álgebra. De hecho, vamos a trabajar con esa O y vamos a hacer la distinción en una u otra. Pero sí. Sí está la O inclusiva y la O inclusiva. Y bueno, vamos a definir nuestra implicación y nuestro sí, solo sí. Ajá. Entonces, la implicación es el conectivo lógico más recurrente en todos los teoremas. Ustedes ya lo... Seguramente ya los trabajaron. Entonces, este se traduce como un implica. Ajá. Entonces, se le implica, me va a relacionar dos proposiciones. Ajá. Entonces, yo tengo una proposición P, entonces Q. Ajá. Que es justamente, un poco ya lo trabajamos en la mañana, donde decimos que P es nuestra hipótesis y Q es nuestro consecuente. Entonces, una sugerencia ahorita que están comenzando sus clases, o su semestre, su primer semestre, tengan mucho cuidado para que identifiquen quién es la hipótesis y quién es el consecuente. Ajá. Entonces, este enunciado P, entonces Q, simplemente lo vamos a describir, escribir de manera lógica como P, flechita con dos rayitas y Q. Por otro lado, tenemos el conectivo sí, solo sí. Ay. El sí, solo sí. Entonces, aquí también me va a relacionar dos proposiciones. Entonces, P. Sí y solo sí. Solo sí. Q. Entonces, ¿cómo lo denotamos? Pues simplemente esta doble flechita, que es nuestra doble consecuencia. Y, bueno, algo que vamos a describir, todavía simplemente lo coloco aquí. Pero este simbolito lo que me está diciendo que es equivalente a que nosotros escribamos P implica Q. P implica Q. Y, Q implica... Ay, me cambié de hoja. P implica Q implica P, ¿sí? Entonces, el sí, solo sí, piensen más o menos cuando su mamá les decía, no sales a jugar si no terminas tu tarea, ¿no? Como que ese sí que nos decían nuestras mamás para salir a jugar, es un sí, solo sí. Ajá. Porque es como, si termino la tarea, entonces juego. Y si alguien te ve afuera jugando, pues asume que terminas la tarea, que te dieron permiso, ¿no? Pensando que su mamá tuvo palabra y sí cumplió, ¿no? Otro ejemplo del sí, solo sí, yo lo veo con las redes sociales. Por ejemplo, cuando en Facebook, ¿no? Entonces, si ustedes me mandan una invitación en Facebook y yo la acepto, entonces ya somos amigos en Facebook. Porque ustedes mandaron la invitación, entonces sería un implica. Y cuando yo la contesto, es el regreso de esa implicación. Entonces, ya somos amigos de Facebook. Si alguna de las partes, si ustedes no me mandan nada, pues entonces no me llegó ninguna invitación. O, si ustedes me mandan la invitación y yo no la acepto, entonces no está al regreso. Entonces, no hay un sí, solo sí. Y otro ejemplo que luego hago, porque luego es chistoso, es el Tinder. O todas estas aplicaciones del Match. Entonces, haces Match porque la persona te dio like y tú le diste like. Ajá. Entonces, esos son ejemplos donde es el sí, solo sí. Se vale la ida y se vale el regreso. Ajá. Cuando solo hay una implicación, solo se le implica, ¿no? Tenemos el entonces. Bueno, voy a terminar hasta aquí, porque ya nos va a sacar. Entonces, salimos y nos conectamos en el mismo enlace, ¿vale? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Vale, entonces voy a salir. Gracias.